Hoy se conoce al primer finalista de la UEFA Champions League. En el Parque de los Príncipes estarán jugando Paris Saint-Germain y Borussia Dortmund, que arrastra una ligera ventaja, pero ventaja al fin, después de su 1-0 del partido de ida. Y luego el partido de mañana, el de este miércoles, es el Real Madrid, es el clásico del fútbol europeo. Sin duda, vigésimo octavo cruce entre estos dos equipos, cada una de las décadas tiene, sin duda, un partido memorable para la historia de la competencia en la que se hayan enfrentado. El 70s, 80s, el cruce de los 80s era brutal, aquellos partidos entre el Bayern de Lothar Matthaus, el Real Madrid de la Quinta del Buitre, en fin, pues este miércoles, otro capítulo más, con un aire de extrema confianza, peligrosa extrema confianza del lado del Real Madrid, después del 2-2 que traen desde Múnich. Gran resultado ese, pero no hay que olvidar, el Bayern Múnich es el Bayern Múnich. Y tienen sus cosas y jugaron bastante bien en el primer partido. Incluso hoy en la rueda de prensa hubo admisión de parte de Ancelotti, de Carvajal, que el Madrid se vio superado en varios instantes de ese partido, y que sin duda no hay presión del lado de un equipo que, si bien estaría salvando su temporada, la expectativa no pasa por llegar a la final de la Champions, tanto ahí, en Múnich, como en el Real Madrid. Y esta confianza, quizás llevada a un extremo en el que incluso ya, lo he dicho antes, se ha instalado el debate entre quién debe ser el arquero de la final, yo conozco, bueno, no conozco de fútbol, pero conozco, he visto mucho fútbol. ¿Se entiende? He visto muchísimo fútbol y creo que aquellos que también han visto mucho fútbol, por mucho que también podríamos decir que por toda esa cantidad de experiencia acumulada, podríamos llegar a la conclusión que es cierto que por mucho fútbol que hemos visto, también podríamos decir que el Real Madrid, estos partidos suele ganarlos. Pero es que también hemos encontrado, y el Bayern Múnich es un caso, ejemplos a donde un equipo, incluso hasta inferior futbolísticamente hablando, no por historia, también, se ve superado en una final. El Bayern Múnich lo vivió en el 2012, en Múnich además, con un equipazo, un verdadero equipazo, ante un Chelsea que jugaba un fútbol amarrete, cauteloso, sin intención de atacar a aquel equipo de Roberto Di Matteo que terminó quedándose con el título, pues ese Bayern Múnich es el Real Madrid de ahora. Incluso el Bayern Múnich tiene un estilo de juego que puede ser muy peligroso si el Madrid no toma las precauciones necesarias para salir adelante y sacar el partido. Y las precauciones quizás vienen a partir también acompañadas de quién puede ser el medio centro. Siguiendo toda la campaña, siguiendo toda la temporada y viendo además números y revisando estadísticas, en contraste, lo veía con Sporting Performance, por ejemplo, un par de semanas atrás cuando me presentaron esa plataforma, se nota que el Real Madrid cuando juega a Chuameni es un equipo que inconscientemente, por la posición de Chuameni, se tira más atrás y que le cuesta salir más, que tiene a Kroos más tirado hacia atrás, no tan adelantado en su línea, que Valverde es un futbolista con menos espacio o más distancia para salir, no menos espacio, pero más distancia para salir, que con Chuameni atrás, no de central, de medio centro, el Real Madrid es un equipo que se puede encerrar con más facilidad que teniendo a Camavinga, aunque con Camavinga es cierto, también deja a su espalda espacios que puede aprovechar un medio centro habilidoso, como lo es Yamal Musiala, por ejemplo. Musiala encontraría más espacios para funcionar detrás de Camavinga que con Chuameni, pero con Chuameni evidentemente te convertís en un equipo con mayor intención de retención de las posibilidades del rival que de propuesta hacia adelante y esto se va a ver en la formación en la que ponga el Real Madrid y luego en el comportamiento de su equipo, pero 9 de cada 10 partidos con Chuameni en la cancha, el Madrid es un equipo con más intención de retener al rival y soltar pelotas largas con Kroos que propuesta de asociación en la mitad de la cancha y salida ordenada con toque de pelota con Camavinga. Juntás mucho más a Bellingham en la creación y construcción de juego que a Bellingham arriba esperando el desarrollo del partido. Eso es la perspectiva o el análisis que hago a partir de los partidos que he visto de Chuameni, de Camavinga. No digo, ¿es mejor o peor el Madrid con uno o con otro? Yo creo que la idea de Ancelotti es, y donde mejor se ve el Madrid incluso, es esperar al Bayern Múnich, que el Bayern Múnich en espacio reducido te comete errores y te permite la recuperación rápida de la pelota para soltar a Rodrigo y Vinicius en velocidad. Esa es para mí la mejor opción del Madrid de ponerse en ventaja y controlar el partido. Eso es lo de mañana. Lo de hoy, sabemos que va a ser un rock and roll desde el principio y que puede terminar siendo para cualquiera. La definición del partido se verá en los primeros, como dice Valdano, los primeros siete minutos te pueden marcar la tendencia o tónica de un partido. Pues los primeros siete minutos de hoy van a marcar esa tónica. Imaginémonos finales, Paris Saint-Germain-Bayern Múnich, ya se vieron en aquella final del COVID, de la pandemia, triunfo de Bayern Múnich, Paris Saint-Germain-Real Madrid, ya sabemos cómo se puede instalar eso, ¿no? Mbappé contra el Real Madrid, Real Madrid contra Borussia Dortmund, sería muy parecido a aquello que se vivió a finales de los 90, cuando el Dortmund en Múnich enfrentó a una Juventus hiper favorita y terminó siendo campeón el Dortmund, Dortmund-Bayern Múnich. En Londres ya se vieron en el 2013, qué linda final es la que vamos a vivir. Eso es definitivo. Ahora, la tensión de estos próximos días, la tensión que se va a vivir va a ser única. Ahí me cuentan, ahí me cuentan si sobrevive además.